Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. La muerte por cólera de un anciano en la comunidad Palmar Arriba, en Villa González, mantiene preocupados a los habitantes de esa comunidad, en donde ya se conoce de otros casos de la enfermedad. El informe con nuestra compañera Iliana Rosario. A pesar de las múltiples denuncias de los comunitarios en Palmar Arriba, la muerte de Nicolás Hernández, afectado de cólera, ya no puede remediarse, como tampoco puede remediarse el hecho de que siete personas de la comunidad hayan resultado afectadas con la enfermedad, y esto como consecuencia de la contaminación del único tanque para el suministro de agua. Los moradores ven con resignación esta problemática y dicen que en más de 12 años nadie ha presentado soluciones concretas. Dicen que aunque unos pocos pueden pagar a los camiones suplidores, otros que son mayoría deben recurrir al agua contaminada del tanque común o si no al canal que bordea la comunidad. Por aquí no ponen nada de eso. Eso está como si fuera de chivo sin ley. Que todos los pájaros van ahí y beben todo, culebra de todo. Los moradores del sector expresaron su preocupación debido a los constantes casos de diarrea que en los últimos días se han registrado. Y tú coges un cubo, tú coges un cubo de esos blancos y lo llenas de agua, y lo tapas, y a los dos días tú no puedes aguantar el bajo del agua, y esa es el agua que nos tienen aquí, para que nosotros la tomemos, y que ni para cepillar ese cibo. Hay mucho de esa agua que no la puedes comprar, y miren, siendo casa, vendiendo agua que están, miren, donde se los colmados y toda parte. Palmar Arriba es el sector de la provincia en donde más casos de cólera se han registrado. El pasado sábado, Santo murió tras permanecer varios días ingresado en el centro de salud este anciano de 80 años de edad, mientras que tres integrantes de su familia permanecen internos en centros de salud de esta ciudad de Santiago por la misma situación. Bajo estas condiciones de insalubridad se encuentra ubicado el tanque que suple de agua a más de mil personas de esta comunidad. Ya son decenas las que se han enfermado por consecuencia de la contaminación, sin que ninguna autoridad haya venido en auxilio de estas personas. Desde el municipio de Villa González, en Santiago, Ileana Rosario Noticias, Telemicro. En otro orden, en momentos en que en algunas zonas del país se registra una fuerte sequía, la Oficina Nacional de Meteorología pronostica lluvias para los próximos días, lo que fue saludado por el titular del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Frank Rodríguez. El pronosticador Luis Felipe dijo que los aguaceros que se registran desde la tarde de este miércoles son consecuencia del viento del este-sureste, el aumento de la humedad y los efectos locales. Los próximos cuatro o cinco días van a continuar las precipitaciones, aunque ya con menor intensidad, hasta la cordillera central. Meteorología también pronostica la llegada de una vaguada para el próximo martes, por lo que se incrementará la actividad nubosa. La UNAMED alerta a las pequeñas embarcaciones de Costa del Atlántico y la Bahía de Samana a permanecer en puerto por oleajes anormales que alcanzarán hasta los siete pies de altura. Del clima a la justicia. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó hasta el 4 de mayo el juicio que se le sigue a Sobeida Félix Morel, amante del supuesto capo boricua José David Figueroa Agosto, y otros siete implicados en el expediente de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Los jueces tomaron la medida luego de que el imputado Juan José Fernández Ibarra presentara problemas de salud. El juicio de fondo contra los ocho implicados inició con algunas horas de retraso, ya que el abogado de varios de los acusados, Rafael Arisa, se encontraba en otra audiencia en el mismo edificio del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. También el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, informó que las autoridades abrirán un proceso de investigación para determinar la posible vinculación de dominicanos con el capo boricua Ángela Yala Vásquez. Moscoso Segarra observó que el narcotraficante, mejor conocido como Ángelo Millones, realizaba operaciones en el país con ayuda de dominicanos, por lo que no se descarta que haya criollos vinculados con este caso. Luego de explicar que Puerto Rico y República Dominicana tienen una misma estructura judicial. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Iza, considera que el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, debió apoderar al Colegio de Abogados para que conozca su denuncia de que existen juristas en el país que sirven al narcotráfico. Mire, cualquier investigación y el poder disciplinario sobre los abogados lo tiene en primer grado el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Si realmente el fiscal del Distrito tiene alguna evidencia o tiene alguna prueba de esos acontecimientos, lo más lógico es que apodere al Colegio de Abogados de la República Dominicana para como tribunal disciplinario de la clase actúe en consecuencia o... El funcionario del Poder Judicial fue enfático al destacar que el Colegio de Abogados es la entidad que debe dirimir este tipo de conflictos. Cambiando de tema, el presidente Leonel Fernández valoró las relaciones comerciales entre la República Dominicana y Guatemala, esto luego de haber sido recibido por los empresarios de ese país. El gobernante aseguró que ambas economías están en pleno proceso de crecimiento. Francis Zavala nos amplía. Durante su participación en la cena de bienvenida que le ofrecieron empresarios guatemaltecos, el presidente Fernández también abogó porque los empresarios dominicanos visiten esa nación centroamericana para que observen la posibilidad de realizar inversiones con comerciantes de Guatemala. Fernández, aunque destacó las inversiones de empresarios de esa nación en la República Dominicana, reconoció las dificultades que han surgido con la aplicación de los tratados comerciales con Guatemala. Lo importante es que cuando uno combina una democracia estable con crecimiento económico, que hay certidumbre, que se oriente hacia la exportación, vinculada a la economía de los Estados Unidos, veo que el 40% de sus exportaciones van a Estados Unidos, pero que se diversifica cada vez más. Y que ve en otros países de la región una oportunidad para invertir, para el comercio, yo pienso que Guatemala va justamente en la dirección que debe ser. El mandatario dominicano destacó el clima democrático que mantienen ambos países como una herramienta efectiva para surgir sosteniendo un crecimiento económico que se traduzca en beneficio de las grandes mayorías. De su lado, el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala, Marco Augusto García Noriega, resaltó la importancia que tenía para el sector empresarial este encuentro con el mandatario dominicano, quien a su juicio es un gobernante que ha demostrado su interés por fortalecer el crecimiento del sector privado. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Hablaremos de la inauguración de un penal que se considera el más moderno del país. Los detalles luego de la pausa. No se muevan.